Bienvenidos a una nueva aventura en la que vamos a visitar un país interesantísimo que ya os aviso, os va a sorprender. Estamos en Doha, capital de Qatar, sede del Mundial de Fútbol 2022. Vamos a estar por aquí unos días conociendo el país, vamos a conocer su historia, sus tradiciones, sus curiosidades y como no, vamos a enseñaros por qué se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo. Lo primero antes de recorrerlo y para tener claro todo, vamos a empezar por el principio, que seguro que a muchos os surge la misma pregunta cuando hablamos de este lugar. ¿Qué es Qatar? Qatar es un país de Oriente Medio, situado en una pequeña península, al este de otra península mucho más grande, la Gran Península Arábica. Está rodeada por el Golfo Pérsico y tiene una única frontera terrestre al sur del país, que es Arabia Saudí. En Qatar, el idioma oficial es el árabe, la moneda del país es el riyal qatarí y en él viven casi 3 millones de personas repartidas en 8 ciudades, aunque el 80% reside en Doha, que es la capital. Y como dato curioso, solo el 12% de la población son qataríes. Es muy fácil distinguirlos porque los hombres llevan la típica vestimenta blanca y las mujeres en la valla, de color negro. Aunque no es obligatorio ser qatarí para llevarla, ni es obligatorio, si eres qatarí, ponértela. Vale, y ahora que ya tenemos claro qué es Qatar, vamos a recorrer la parte más histórica, que básicamente es donde está toda la vida, no solo de la ciudad, sino del país. Una visita obligada y que va a ser nuestro punto de partida porque es el mejor sitio para entender qué era Qatar, qué es a día de hoy y hacia dónde se dirige este país, es el Museo Nacional de Qatar. Como veis, la fachada ya te indica que es un edificio espectacular. Está inspirado en la rosa del desierto, tan tradicional, pero es que la parte del interior es igual de espectacular y ahora veréis por qué. La mejor manera de entender lo alucinante que es este museo es cuando entras. Es un despliegue audiovisual impresionante, como pocos museos tienen en el mundo. Han ido jugando con las formas caprichosas que tiene la arquitectura y han ido poniendo en cada pared una proyección de una parte de la historia. Fijaros que es realmente impresionante las proyecciones. Fijaros cómo ocupan todas las paredes. Todo esto está plagado de proyectores. Aunque tenga forma rara la pared, como veis, ya sabéis que tiene forma circular, la proyección está perfecta. Mirad qué maravilla. Y es todo el museo así. Todo este despliegue te ayuda mucho a querer seguir viendo más alas, a querer seguir entendiendo un poco más la historia del país porque te enseña perfectamente cómo era la vida en el desierto, cómo se recogían las perlas, cómo era la fauna, cómo era la historia, cómo era la pesca... Todo en realidad cómo ha sido la vida en este país. Esto es una cosa muy curiosa. Justo al lado del Museo Nacional, que como veis todo es arte moderno, justo al lado está el Palacio Real. De hecho, antes en el Palacio Real es donde estaba el Museo Nacional. Luego ya cuando se construyó el nuevo, el moderno, pues ya se pasó todo ahí y dejaron el Palacio Real de esta manera que veis. Para moverse por Doha hay varias formas de hacerlo y hay una que nos ha llamado mucho la atención y que quiero que veáis. Os voy a enseñar cómo es el metro en la capital de Qatar, Doha. Mirad, estos son los precios. Se coge esa tarjeta y se recarga. Estamos en el Musharif Downtown en este momento. El primer distrito comercial de Qatar. En este distrito se fundaron la primera escuela, la primera farmacia, el primer banco. Y también fue el primer distrito que tuvo electricidad en 1971 en una de estas calles. Es un distrito sostenible y el primer distrito peatonal. Los edificios están hechos de manera que proyecten sombras. Los callejones o las calles hacen que entre en el viento. Uno siente bastante ventilación. Esta casa es el Museo de Comú. Es una casa tradicional de Qatar. Y se va a ver la evolución desde antes de la llegada de electricidad hasta cuando llegó la electricidad. Esta casa que data de 1920 era de una familia iraní que vivieron en ella hasta 1971 cuando la casa quedaba abandonada a su suerte. En 2007 decidieron reconstruirla. Y para ello tuvieron que pedir opiniones de los vecinos para saber cómo era la casa originalmente. Y así poder hacer la renovación lo más parecida posible a la arquitectura que tuvo a principios de siglo. En muchas construcciones ves las maderas que salen hacia afuera. Precisamente solo la gente que tenía dinero podía tener acceso a ese tipo de construcciones porque en ese entonces la madera venía del África y eran muy caras. Solo la gente adinerada tenía acceso a eso. ¡Vamos! 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 Si hay un sitio auténtico que es lo que te esperas encontrar en un país de este estilo es el Zoco de Sukwaqib. El Sukwaqib es uno de los mercados más antiguos de Qatar. Suk es una palabra árabe, significa mercado y waqib significa de paso. Este mercado es conocido como el mercado de paso. Los comerciantes venían, nada más hacían sus intercambios, sus ventas y se iban. Sukwaqib es el corazón del pueblo qatarí. Es ese lugar en el que aún se conserva la esencia del país. En aquellos tiempos en los que el mar llegaba hasta las tiendas y traía consigo a los comerciantes de la India, de Irán y de otros muchos sitios en los barcos tradicionales árabes, los dous, para hacer sus intercambios y ventas de todo tipo de productos. Este Sukwaqib sufrió un incendio en el 2003, donde gran parte de su infraestructura fue dañada. Inmediatamente el gobierno en el 2006 comenzó a hacer una renovación. Los edificios que fueron construidos antes de 1950 se quedaron con lo que haría para hacer una restauración y los que han sido construidos después de ese año han sido completamente demolidos y además que fue ordenado. En ese entonces el mercado era muy desordenado. Hoy está organizado por blogs, el sur de la especie, el sur de halcón, el sur de halcón. Mirar, esta es una de las imágenes más características que hay en Qatar. Estos son los barcos típicos, los barcos tradicionales de pesca, que se llaman dous. Puedes alquilarlos y dar un paseo por aquí. Y justo al fondo está el skyline. Vamos a verlo un poquito, pero es que justo enfrente está el Palacio Real, que hay una curiosidad todos los días. Una de las cosas más bonitas que tiene la ciudad de Doha, en Qatar, es verla como se ilumina. Como por ejemplo podéis ver aquí en la zona del puerto. Lo que vamos a hacer es ver un poco la iluminación de la ciudad y nos vamos a ir a una de las zonas más bonitas, que es el Koko. Este edificio que veis aquí a mi espalda es el Museo de Arte Islámico. Es un museo muy interesante y además tiene unas vistas espectaculares porque tiene un virador muy bonito. Pero nosotros vamos a buscar esas mismas vistas un poco más hacia allá. Gracias por ver el video.